Bajo el signo de Pampa Nadie contestó Lentamente la luz de Sonder subió hasta la silueta en lo alto de la escalera Aquella silueta no era un ser humano, pero no tuvieron tiempo de percatarse de más Porque la cosa desapareció rápidamente ¿Veo eso? Sí, claro, pero es que no puede ser Hemos sido víctimas de nuestro estado de ánimo Vos los ha dejado sumamente nerviosos Comisionado, lo que usted y yo acabamos de ver fue un vampiro No diga estupideces, Sonder Salgamos de aquí Con el diablo se habrá metido Vos Quizás ha sido atacado por eso, comisionado ¡Vamos rápido! Rápidamente Pard y Sonder salieron de la cripta subterránea Llegando a la superior La linterna de Sonder iluminó todo, pero De Bosch no había rastros ¡Doctor Bosch! ¿Dónde está usted? ¡Doctor Bosch! ¡Doctor Bosch! ¡Doctor! Los dos salieron Afuera la luna brillaba intensamente en el cielo Sonder apagó la linterna Y fue cuando ambos se encaminaban hacia la salida del cementerio Que... Lo oyó, comisionado ¿En qué miedo? Debe ser Bosch ¡Doctor Bosch! ¡Es ahí, comisionado! ¡Vamos, pronto! ¡Va luz, Sonder! Rápidamente los dos hombres se acercaron a una lápida Que alguna vez había pertenecido a un sepulcro Y tras ella, tendido de espaldas y con los ojos horriblemente abiertos Los labios sangrantes y las manos engarfiadas Estaba el Dr. Bosch ¡Santo cielo, doctor! ¿Qué le ha pasado? Fue... Fue atacado ¡Doctor! ¡Ayúdenme, Sonder! ¡Ayúdenme, Sonder! ¡Apóyese en los otros, doctor! Gracias Gracias, amigos Salga por el cementerio En mi casa podría ayudarlo, doctor Ahora díganos qué sucedió, Dr. Bosch Cuando sentimos ese aleteo en la cripta Se dio rápidamente y... No notamos su desaparecimiento Lo que sí... Escuchamos un aleteo cerca de nosotros ¿Puede decirnos qué dio? Sí Jamás lo había experimentado antes En mis incursiones a esta cripta Arriba está... El enorme maléfico Esperando ¡Le atacó! Sí Y de no haber sido por un maquinal movimiento de mis brazos Para defenderme el rostro Estaría ahora... Irremisiblemente perdido No entiendo, doctor Es muy simple Los vampiros temen... A tres cosas primordialmente La cruz cristiana El agua corriente Y las armas de plata También la flor de ajo Los contiene Pero no... No los abate Cuando el monstruo se abalanzó sobre mí Parece que crucé los brazos formando una cruz Y la bestia no pudo atacarme Debí haber trastabillado Y caer No sé Perdí el conocimiento Por favor Deme ese espejo rápido Sí ¿Pero qué hace, doctor? Que da siempre la posibilidad que... Al perder el sentido El monstruo me haya atacado En ese caso Debiera tener dos puntos rojizos en el cuello No... No, no ha sido así, felizmente Bueno, ¿y ahora qué, doctor? Volveré a la cripta ¿Esta noche? Sí Es evidente que uno de los Fonkars, Byde Falta en su sepulcro ¿Qué está diciendo? Abajo, comisionado, Bald En la cripta Bosch Se detuvo un segundo Miró aprensivamente a todos lados La lámpara de kerosene de Sondra estaba sobre la mesa Pero su luz osciló como si un soplo incatalogable Hubiese movido la llama dentro del tubo de vidrio Todos volvieron sus ojos hacia la lámpara ¡Mire! El dedo aterrado de Sondra Indicaba la llama que iba empequeñaciéndose por momentos Entonces En ese instante Lejos Resonó aquel lamento fúnebre Maldito Extraño Yo me voy de aquí ¡Sondra! ¡Sondra! ¡Vuelve acá! Déjelo, comisionado Déjelo Usted y yo averiguaremos qué sucede en la cripta Si yo no soy lo que pueda llamarse un valiente doctor Prefiero que dejemos esto para mañana ¿Cree usted que ese lamento provino de ahí? Usted lo sabe tan bien como yo, comisionado Por el bien de este pueblo de Carlsbaide Debemos averiguar esta noche mismo Lo que ahí está sucediendo ¿Me acompaña? Está bien Vamos doctor Llevaremos esta lámpara con nosotros Rápidamente pero no sin adoptar ciertas precauciones Val y el médico llegaron una vez más a la cripta La puerta estaba abierta tal como la dejaron Sonderbald al salir en ayuda de Bosch La lámpara que llevaba el comisionado esparcía bastante luz Con cierta presteza Bosch descendió por la escalerilla de hierro seguido del no muy animoso policía Cuando llegaron abajo el galeno se acercó al sepulcro abierto de Frederick von Carlsbaide Entonces Me lo imaginaba ¿Qué sucede? Los restos de Frederick Han desaparecido Yo diría que Ha sido pulverizado ¡Mire! Salgamos de aquí comisionado antes que sea demasiado tarde ¿Ha cambiado de ideas doctor? Sí Un grave peligro se siente sobre Carlsbaide Si todos estos muertos se levantan de sus sepulcros Estamos irremisiblemente perdidos Y esa es toda mi experiencia en el cementerio con el doctor Bosch Bueno, ¿y jamás volvió usted a investigar eso? El día siguiente visité al padre Marcos Un sacerdote católico Y le expuse todo esto que ya le he denotado Es en verdad una historia increíble comisionado Sin embargo a veces Dios permite a Satanás que tiente a su Grey ¿Qué cree usted que podemos hacer? Clausurar esa cripta padre Y luego bendecirla Ay, así lo haremos hijo mío Aunque si como usted supone El maligno ha huido de su antro De nada servirá Por lo menos hemos de evitar males mayores ¿Cuáles? Que los muertos se levanten Eso es imposible Los muertos Muertos están Y sus almas atormentadas Sonter, vos y yo Oímos aquel lamento procedente de la cripta Cuando llegamos Cuando llegamos Como ya le conté El cadáver no estaba ahí Eso tiene fácil explicación Frederick von Carleby Era ya una momia Al dejar penetrar el aire en su ataúd La presión pulverizó los restos Es muy común que suceda Es muy común que suceda Como ustedes estaban tan nerviosos Digamos así Creyeron que todo era obra De fuerzas sobrenaturales y malignas Sí, acepto su teoría, padre Pero... ¿Y el lamento? No podría decirlo Ilusión auditiva, seguramente ¿De los tres? Sí Suele suceder también Bueno Porque los tres estaban bajo las mismas emociones Los tres vieron como la luz de la lámpara se apagaba Sí, lo vimos Sí Y los tres debían, pues, sentir aquel lamento Lo escuchamos Pero ninguna de esas cosas sucedieron, comisionado ¿Cómo que no? Oh ¿No piensa usted ahora Que está más calmado Que todo pudo haber sido producto de su miedo? Bueno Sí, pudo ser, padre Pero... No estoy plenamente convencido Ah, bien, bien De todos modos Bendeciremos la cripta Eso es Le ruego que prohíba al doctor Bosch Volver a bajar ahí Pierda cuidado, padre Marcos Así lo haré Se hizo tal como lo habíamos pensado, doctor Goodman La cripta fue clausurada Y luego bendecida Y bien ¿Cuáles son sus aprehensiones ahora? ¿Por qué piensa que el doctor Bosch está loco? Si ustedes mismos Quiero decir, Sonter y usted, comisionado Han sido testigos de ciertas manifestaciones extrañas Precisamente por eso Puedo asegurar que su colega No está acuerdo, doctor Goodman Sonter, el sepulturero, se marchó del pueblo Y jamás hemos oído hablar de él En cambio Bosch y yo Nos hemos quedado Yo me he refugiado en la iglesia del padre Marcos Y en las prácticas religiosas Quizá por eso he logrado sobreponerme a todo lo que he visto en la cripta Pero Bosch Sigue con sus manías A viva fuerza hemos debido obligarle a que abandone el cementerio por las noches Hay algo, comisionado Según las inscripciones de la cripta El vampiro suele aparecer Si es que se trata de un vampiro Una vez cada cien años Tendríamos que esperar entonces hasta 2041 Para que vuelva a aparecer No olvide que estamos en 1941 Observo por el tono de su voz que Usted toma todo esto muy a la ligera, doctor Goodman Lo comprendo Nadie podría creer en semejante patraña Perdóneme, pero en cuanto a la desaparición del cadáver de Frederick von Carvalde El padre Marcos tiene razón Ha desaparecido por una ley física, no psíquica Si se quiere emplear ese término Siendo así ¿Por qué no lo explicó eso el doctor Bosch? Sus motivos tendría O estaría tan frenético en esos momentos que no lo pensó Bueno, ahora quisiera hacerle una pregunta concreta ¿Qué piensa usted del niño Paulus? ¿Qué debo pensar, comisionado? Estamos jugando a los puzles ¿Cree usted que haya sido atacado por un vampiro? Bosch dijo textualmente hoy Dudo que existan vampiros como mamíferos alados Sin embargo, puede haber otra clase de vampiros Esas fueron sus palabras, comisionado Vamos, doctor Goodman ¿Se está dejando usted influir? Y después agregó el doctor Bosch Hay en Carvalde un vampiro humano Y ese vampiro ha llegado aquí No hace más de cinco días No entiendo una sola palabra, doctor Goodman Comisionado Esta noche montaré guardia en la alcoba del niño Paulo Esa noche la cena en la casa del doctor Bosch Transcurrió como las anteriores Iván sirvió la cena silenciosamente Mientras Bosch y Goodman se enfrascaban en una conversación sobre sus especialidades Vera dio muestras de algún aburrimiento Lo que hizo que la atención de los hombres se concentrara en ella Perdóname, señora Goodman, pero cuando dos profesionales tienen oportunidad de charlar Suelen volverse mal educados No se preocupen por mí Son cerca de las diez y media Bien, me retiro, querido Yo subiré en el acto, querida Buenas noches, señor Bosch Que descanses, señora Goodman ¿Está dispuesto a montar guardia en la alcoba del niño, Goodman? Absolutamente dispuesto El comisionado de policía piensa que no hay nada de básico en lo que ustedes presenciaron hace algún tiempo en la cripta El padre Marcus contribuye mucho a disipar cualquier duda ¿Y usted? ¿Duda también? Bosch lanzó una penetrante mirada a Goodman El joven médico se preguntó si el comisionado no tendría razón al pensar que Bosch no estaba en sus cabales Iván retiraba en ese instante la última vajilla Es algo tan complejo que un ser humano no puede aceptar de buenas a primeras Tiene usted razón Sin embargo, esta noche comprobará lo que digo, Goodman Le daré un arma eficaz Bosch se dirigió a una panoplia y de ella extrajo una pistola de duelo Luego se encaminó hacia su despacho abriendo un cajón que estaba cerrado con llave Y extrajo de él dos balas de plata ¿Con quién he de batirme, doctor? Con el más terrible adversario que pueda usted imaginar, colega Si no acierta usted con estas dos balas de plata Usted y el niño están perdidos Estoy pensando que dramatiza demasiado O enfatiza innecesariamente una situación que tal vez no sea tan grave como usted piensa Se desconoce Podría haberle dado un revólver común o una pistola Luger de 20 tiros Pero son simplemente estas balas, toscas, enormes Fabricadas por manos que sabe Dios dónde estarán ahora Las que pueden producir el efecto deseado Y debe ser usted certero, Goodman Es la única posibilidad de librarnos de ese monstruo Está bien, colega Si no se trata de un vampiro Por lo menos debe ser un murciélago enorme que está haciendo de las suyas Trataré de abatirlo esta misma noche Ah, bravo Ahora la última advertencia Sí De esto ni media palabra su esposa ¿Me entiende? Ni una sola palabra ¿Crees que no vendrías a acostarte, querido? Vera Tengo una misión que cumplir Ahora mismo Sí Se trata de algo que Bueno, en realidad entraña cierta responsabilidad Botch me ha encomendado a mí esa misión ¿Algún paciente grave? Muy grave Es el niño Paulus Oh, eso Comprendo, querido ¿Volverás tarde? Eh, trataré de desocuparme lo antes posible ¿Y por qué no va Bosch? El niño es su paciente, ¿no? Bueno, es que Hay cosas que son largas de explicar, Vera Pero no te preocupes Tendrás que irte acostumbrando también a que Tu marido En medio de la noche Tenga que salir disparado En eso nos parecemos Algo a los bomberos Gutman se despojó de la chaqueta y la camisa Y pasó al cuarto de baño Vera estaba sentada en la cama Y sus hermosos ojos se clavaron en la puerta Por donde saliera Gutman Luego fueron a la chaqueta colgada del respaldo de la silla Sigilosamente Vera se levantó Y con mano segura registró los bolsillos En uno de los dos interiores encontró el pistolón Que diera Bosch a Gutman La mujer lo examinó haciendo un moín de repugnancia Dentro en el cuarto de baño Se oyó el agua de la ducha Buenas noches, señora Paulus Ah, doctor, es usted Pase Vine a ver a Hans Pobrecito Está profundamente dormido Señora El doctor Bosch ¿No le ha dicho una sola palabra Sobre lo que nos proponemos? ¿Qué quiere decir, doctor? Usted verá El doctor Bosch y yo Hemos llegado a la conclusión De que Existe en esta comarca Algún animal dañino Que está cebándose No, no, no se asuste No es tan grave el asunto Como puede resultar Al decirlo así Tan directamente Ese animal dañino Puede estar cecebando En los niños dormidos De la misma manera Que en Sudamérica Los murciélagos Ceceban en las reces dormidas Ahora bien Bosch y yo Hemos trazado un plan Para atrapar a ese animal Escúcheme con mucha atención Déjalo aquí Comprende, doctor Comer Pase usted al dormitorio de Hans Mírelo como duende Ah, la ventana abierta ¿Debo cerrarla? No, 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 no Así es mejor Es decir que en esta pieza No hay más entradas Que esta puerta Y esa ventana Está bien, señora Paulus Déjeme aquí con Hans ¿Lo va a despertar? No, no Si no es de imprescindible necesidad ¿Puedo traerle un café? ¿Revistas? Solamente café Gracias Gutman consultó su reloj Faltaban 15 minutos Para la medianoche El médico se quitó la chaqueta Extrajo del bolsillo el pistolón Y lo depositó sobre la mesa Al alcance de la mano Luego se sentó en una cómoda mecedora Dando frente a la entreabierta ventana Y el doctor Carl Kutman Esperó al vampiro de Carl Spide Transcurrieron las horas Dos Desde que la señora Paulus Le trajera el café Y le deseara las buenas noches Al dejarlo solo con el niño El hombre quedó sepensativo Consultó su reloj Kutsel Las dos y dos minutos de la madrugada Bosch se entretuvo unos instantes Examinando la pistola de dos cañones Apuntó imaginariamente hacia la ventana Como si estuviese apuntando al monstruo Que de un instante a otro Se abatiría sobre ellos Después dejó la pistola en su lugar Y encendió el enésimo cigarrillo Fumo No supo cuándo se quedó dormido Despertó sobresaltado por algo anormal Que estaba sucediendo Miró hacia la ventana Estaba entreabierta Y luego miró aprensivamente a Hans Seguía plácidamente dormido Pero allá en el horizonte Y como saliendo de la luna llena Una ave negra se acercaba a la casa Trémulamente Kutsel Cogió la pistola y esperó Sintió que un sudor frío Le recorría la espina dorsal Cielos Entonces Entonces es verdad Y a menos de cinco metros de la ventana Estaba el vampiro negro Gigantesco De ojos de fuego La bestia se detuvo en el aire Y miró atentamente la ventana Gutmann se agazapó en la mecedora Tratando de pasar inadvertido Como si aquellos entes de otros mundos No tuviesen la potestad de ver En el tiempo y en las edades El vampiro se acercó a la ventana Revoloteó Luego Y Gutmann apretaba la pistola Tratando de hacer puntería Si fallaba El primer disparo Tendría aún otra bala En el otro cañón Pero En ese instante El vampiro Dando un aletazo a la ventana La abrió del todo Gutmann quiso disparar Apretar el disparador Pero Algo que estaba sucediendo Con el vampiro Lo dejó pasmado de terror Porque aquella cosa Ya no era un mamífero alado Estaba de pie En el alféizar Y se transformaba en Entonces Gutmann apretó el disparador La bala no salió No se produjo detonación alguna El cabello del médico Se erizó el espanto Aquella cosa enorme Ya Abrió algo semejante A un par de alas Y se abalanzó sobre Gutmann No No